El coreógrafo Jaime Camarena presenta en Código Bolero La Dulce Limerencia, espectáculo en el que se manifiestan distintas expresiones musicales y poéticas de un género dancístico arraigado en el país. En ese sentido, Camarena destaca que busca llevar el bolero a un nuevo público. El espectáculo es como una transmisión de un programa de radio de boleros que se va de alguna manera corporalizando de muchas maneras, como Ondas de Sonido, la participación de Rojo Córdoba, que es un slammer maravilloso. Y se va transformando en interpretaciones del bolero, 18 boleros. Hemos añadido algunas canciones, hemos hecho algunos recortes. Yo creo que el espectáculo está en su mejor momento. El espectáculo, a cargo de la compañía Apoc Apoc, va más allá de una presentación de danza contemporánea. Cuenta con la participación de un slammer, un pianista con música en vivo y salón de baile. El bolero en esta ciudad lo escuchamos todos los días. En este país lo escuchamos todos los días. No necesariamente tiene que ser la radio, no necesariamente es una decisión propia escuchar un bolero. Pero si vas a una cantina, es un lugar donde sucederá. Si vas a la barbacoa el domingo, pues habrá un don que saque la guitarra y empiece a tocar un bolero. Y vas a comer y sucede. El bolero vive porque sigue sucediendo en nuestro imaginario. El también director de la compañía Apoc Apoc, anunció que en Código Bolero, la dulce limerencia, formará parte del ciclo Temporadas Grandes en la Covarrubias, organizado por Danza Unam. El espectáculo se presentará del 5 de abril al 14 de mayo, en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. Con información de Aura Fuentes e imágenes de Caroline González, Notimex.